En ese momento estaba componiendo, en un momento pensé en ella, y yo no sé si es que estaba ahí conmigo, o la presencia, o la sensación, o el recuerdo, no importa, pero sí la sentí ahí conmigo, y su energía, porque ella tenía una energía muy, o por lo menos lo que yo recuerdo, mamá vos podés decir que te parecía a vos, pero mamá la vivió como hija, yo la viví como abuela, y la energía que yo recuerdo de la Arminia era como muy lúdica, muy luminosa, siempre con buena actitud hacia la vida en general, y como una niña, como una vieja niña todavía, y de hecho mi mamá contaba que a la Arminia le gustaba jugar, era muy lúdica, prefería jugar al ajedrez que limpiar la casa, por ejemplo, que son cosas que a mi mamá como hija les molestaban, pero a mí como nieta es espectacular, obvio. Entonces recuerdo esa energía muy positiva y linda, que la sentí en ese momento que empecé a componer las canciones del disco, salió esta canción que le dediqué a ella, y bueno, y al final elegí dedicarle el disco entero, ¿por qué no? Porque es súper fácil de defender para mí. ¿Y algo que la caracterizaba a ella? ¿Qué podemos saber de Arminia? ¿O algo que recuerdes mucho? ¿Puntual? ¿Algo divertido? ¿Algo que hayas pasado con ella? Arminia era una señora gorda, muy gorda. Creo que siempre fue gorda, mamá no sé, yo me acuerdo que era muy gorda, y muy tierna, era como, tenía una risa como, uuuh, uuuh, y como que era muy señorona. ¿Qué más me acuerdo? Me acuerdo que me, yo noté en mi diario, cuando escribíamos diario, cuando éramos chicos, ¿no? O sea, hay gente que todavía escribe en su diario, yo ya no, no, depende. Pero me acuerdo que escribí, la Arminia me dijo que tenga cuidado con los hombres. Que me iba a ir muy bien, pero que tenga cuidado. Sí, sí, me dijo eso.